Hola, buenas noches. Y representa varias cosas. Primero, la conclusión de un trabajo de mucho tiempo, de un trabajo en equipo, en el cual hemos venido trabajando con Gustavo ya hace bastantes años. Y bueno, la costumbre de trabajar juntos y ya formar un equipo en el cual el sistema trabaja así. Y bueno, esto se va a trasladar a la función pública. Y por otro lado, la inmensa alegría que Melce Díaz Heredia pueda ser concejal, que es una auténtica representante de la juventud de Colonia Carolla, con una gran labor social, una chica muy capaz y que me alegro muchísimo que pueda ocupar una banca y demostrarle a Colonia Carolla de lo que ella escapa. Que yo conozca, no. Que yo conozca, no. No sé, eso deberíamos preguntarle a Gustavo. Bueno, los primeros ejes es terminar de armar el gabinete, ver las estructuras, ver cómo se va a trabajar con las agencias, con las direcciones. Bueno, yo trabajo en el municipio ya hace más de 15 años, así que bueno, conozco bastante el funcionamiento interno y bueno, yo creo que hay que reestructurar la municipalidad para optimizar los recursos que se tienen. El municipio tiene muy buenos recursos a los que hay que optimizarlos y encontrarle la vuelta para que el municipio funcione y para poder lograr un gobierno como el que nosotros queremos, un gobierno que revolucione Colonia Carolla y que de un paso gigantesco es el progreso. Bien, Gustavo, te ha tocado la Secretaría de Gobierno, no es un puesto menor, arrancamos en sociedad con un espacio que vendría a ser la mano derecha del Intendente Electo. Bueno, como mano derecha es una palabra muy fuerte, ¿no? Bueno, estamos acá para acompañar el proyecto, con ganas de aprender, con muchas cosas por hacer, con ganas de empezar a hacer desde hoy. Esperando, ¿no? Asumir. Sí, sí, esperando y ya empezando a interiorizarnos en todo esto. Yo personalmente tengo mucho que aprender, pero bueno, tengo dos grandes personas al lado mío que ya están con bastante tiempo en esto, que son Gustavo y Paola, y bueno, dispuestos a trabajar. ¿Se había priorizado esto? ¿Se había pensado, me refiero antes de las elecciones, a la hora de hacer la unidad entre el MPR y Proyecto Carolla? No, no, esto se fue dando en estos últimos momentos, la conformación del armado, y bueno, no es que venía de un acuerdo ni nada. Muy bien, bueno, Gustavo, se han confirmado otros nombres.